A continuación en esta clase vamos a profundizar sobre la herramienta ciclo de Deming o también conocida como PHVA o PDCA en inglés. ¿En qué consiste esta herramienta? Pues es un proceso metodológico básico que podemos aplicar a cualquier tipo de actividad, de proceso o de empresa. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene esta herramienta? Darnos la posibilidad de mejorar la calidad, mejorar el cumplimiento de los requisitos. ¿En qué consiste? En establecer sistemáticamente cuatro fases dentro de la actividad o dentro del proceso que queremos mejorar. Estas cuatro fases se deben mantener de forma cíclica. Siempre se deben estar repitiendo. Vamos a indagar cuáles son las cuatro fases que constituyen el ciclo. La primera es la fase P, la fase de planificación. Corresponde con la primera sigla del nombre que utilizamos para definir el propio ciclo, PDCA o PHVA. Aquí lo que vamos a realizar es la planificación, determinando qué es lo que queremos conseguir. La segunda fase es la D o la H, de hacer o de do en inglés. Aquí lo que haremos será ejecutar lo que hemos planificado en la fase anterior, en la P. Posteriormente comprobaremos qué es lo que hemos realizado en la fase C o en la fase V, de check o de verificación. Y finalmente actuaremos conforme a los resultados obtenidos en la fase anterior. Esta actuación la definiremos en la última fase del ciclo, que sería la fase A de actuar. Entramos en mayor detalle en las distintas fases del ciclo. La primera de ellas, como os decía, es la planificación. Bien, aquí lo primero que tenemos que definir es lo que yo quiero conseguir, mi objetivo. Después determinaré cuáles son los recursos, los medios y las necesidades que voy a tener para poder llevarlo a cabo, para poder ejecutarlo en fases posteriores. Una vez definida toda esa información, paso a la segunda fase, la fase Hacer, la fase Do. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Inicialmente vamos a formar a nuestro personal. Le vamos a informar de las decisiones que hemos tomado en la fase de planificación. Evidentemente, si no tenemos a nuestro personal formado, si no conoce lo que tiene que ejecutar, difícilmente lo va a llevar a cabo. Una vez conocido por nuestro personal, nuestro personal realizará las actividades que se le han marcado en la fase de planificación. Ejecutará el trabajo. Una vez ejecutado, pasaremos a la tercera fase del ciclo, la de verificación, comprobación. Vamos a chequear que lo que habíamos planificado es realmente lo que se ha ejecutado en la segunda fase y que esa ejecución ha dado como resultado lo que habíamos planificado como objetivo. Finalmente, y en función de el tipo de resultado obtenido, vamos a actuar en la fase cuarta del ciclo. Este ciclo lo repetiremos sucesivamente sobre la misma actividad y lograremos mejorar esa calidad. En la fase de planificación debemos tener en cuenta que es la fase más relevante de todo el ciclo, dado que es la primera y sobre la cual vamos a fijar el resto de las fases. Por tanto, os recomiendo que en esta fase en concreto empleéis todos los recursos para hacer un análisis exhaustivo del tema, que defináis el objetivo de forma concreta para que podáis determinar si finalmente estáis consiguiendo la mejora sobre el mismo. Además, indaguéis cuáles son vuestras necesidades a la hora de lograrlo. Bien, en cuanto a establecer el método de trabajo, esas pautas de trabajo que debéis aplicar en la segunda fase para lograr dicho objetivo, en el plazo que habéis marcado para lograr el objetivo establecido y los recursos que vais a necesitar para poder conseguirlo, ya sean recursos humanos, ya sean medios materiales como equipos, maquinaria, instalaciones, etcétera. Una vez planificado, pasamos a la segunda fase del ciclo, la fase do, la fase del hacer, de la realización de aquello que teóricamente habíamos planificado en la primera fase. Una vez, después de haber transmitido la información planificada a las personas que deben ejecutarla, pasarían estos a realizar dichas actividades. ¿Qué actividades? Pues, por ejemplo, comprar las máquinas necesarias o los equipos necesarios que hemos planificado en la etapa anterior o asegurarse que estén disponibles para ejecutar dicha actividad. También van a realizar los controles necesarios a la hora de ejecutar la actividad para ir determinando los resultados que se van alcanzando y ejecutar el propio trabajo en sí, la propia actividad o el objetivo que hemos definido. Una vez realizado el trabajo, vamos a comprobar qué es lo que realmente ha pasado. Esto lo lograremos aplicando la tercera fase, la fase C de check o de comprobación. Para ello, es necesario determinar primero qué es lo que queremos controlar dentro de esa actividad que hemos ejecutado. Si queremos controlar las materias primas, si queremos controlar el producto intermedio, el producto final, el servicio, la maquinaria, la metodología aplicada, la formación del personal. Dentro del producto o del servicio, la calidad, la cantidad, los costes de producción, los costes de no calidad, los desperdicios que ha habido. Primero, una vez que hemos determinado qué parámetros son los que queremos controlar para comprobar qué resultado hemos obtenido en la fase anterior, debemos determinar cuándo vamos a realizar estas comprobaciones y qué es exactamente o dónde se piensa controlar. Una vez definido esto, pasamos a la comprobación real. Mediante esa comprobación vamos a obtener dos tipos de resultados. Uno, que nos va a evidenciar que cumplimos el objetivo previsto, el objetivo planificado en la fase 1, la fase P, la de la planificación. O dos, un resultado que me evidencia que no estoy cumpliendo lo que yo había previsto en esa fase inicial de planificación, no he logrado el objetivo pretendido. Con estos resultados y su clasificación pasamos a la última fase del ciclo, la fase de actuar. ¿Qué significa actuar? Mejorar aquellas cuestiones que no han salido correctamente, estandarizar o sistematizar aquellas cuestiones que sí que han conseguido que obtengamos el objetivo final. Para saber exactamente qué es lo que debemos hacer en esta fase de actuación, debemos estudiar detenidamente cuáles han sido los resultados obtenidos en la fase anterior. Como os comentaba, pueden ser dos tipos de resultados. Bien, el resultado que me demuestra que he alcanzado el objetivo planificado en la primera fase, en la de planificación. Por tanto, una vez alcanzado dicho objetivo, lo que tengo que hacer es mantener la sistemática que yo he empleado para lograrlo. Porque si lo he conseguido aplicando el ciclo la primera vez, si sigo realizando y ejecutando la actividad de la misma manera, seguiré manteniendo ese cumplimiento de requisitos. Por tanto, aquí lo que debo hacer es estandarizar, sistematizar, controlar aquello que yo ya tenía establecido porque me funciona. Tanto en los procesos como en las operaciones, como en los procedimientos, el personal que yo he utilizado para realizar dicha actividad, la maquinaria, etcétera. Debo además seguir formando a mi personal. Daros cuenta que según avanza el tiempo, perdemos los conocimientos adquiridos. Por tanto, debo hacer hincapié en seguir formando a mi personal, en reciclarle o en impartir formación continuada. Además, debo intentar ampliar su comprensión de lo que estamos poniendo en funcionamiento. De tal manera que ellos serán capaces de participar dentro de ese ciclo de mejora continua, ciclo de Deming, para depurar aún más la actividad que se está realizando y conseguir mucho mejor el objetivo planificado. Además, si se están logrando dichas actividades o dichos objetivos, lo que debemos hacer es verificar que todo se está ejecutando según se había previsto y mantener la forma de operación que se estaba empleando. Si el resultado me demuestra que no estoy alcanzando el objetivo planificado, estaríamos en la segunda situación posible. En este caso, ¿qué es lo que debo hacer? Estudiar todo lo que ha ocurrido, estudiar las distintas fases del ciclo de Deming para determinar exactamente dónde hemos fallado, dónde se ha producido el error. Si ha sido en la planificación porque no era completa, si ha sido en la ejecución porque no se ha ejecutado lo que se había planificado, etcétera. Una vez determinada la incidencia que ha ocurrido, lo que voy a hacer es tomar las acciones correctivas o las correcciones necesarias para solucionar el problema y, por lo tanto, voy a aplicar nuevamente el ciclo de PDCA para lograr ese alcance del objetivo planificado. Vamos a trasladar lo que hemos aprendido teóricamente a un ejemplo práctico. Planificamos inicialmente nuestro objetivo. El objetivo que tengo es entregar una mercancía a mi cliente GEMEX SL a las 10 de la mañana en sus instalaciones. Ahora lo que voy a hacer es determinar qué medios, qué necesidades tengo para poder entregar esa mercancía en las instalaciones de mi cliente GEMEX a las 10 de la mañana. Necesito salir de mi almacén a las 9 de la mañana porque tardo una hora en llegar a las instalaciones de mi cliente. Por tanto, si tengo que estar a las 10, necesito salir a las 9 de la mañana. El conductor que va a llevar el camión con la mercancía va a ser José Ignacio porque conoce la ruta, de tal forma que puede lograr el reparto en esa hora que tenemos establecido. La ruta que hemos fijado va a ser coger la M30, seguir por la A1 hasta el kilómetro 40, que es donde mi cliente tiene sus instalaciones. El camión empleado, porque tiene la capacidad necesaria y además todo el mantenimiento del mismo lo tengo en regla, será el 8946 DHC y el método que voy a utilizar para cargar, transportar y descargar va a ser una instrucción técnica que he establecido como método de trabajo para esas actividades. Una vez planificado, una vez ideada la teoría de lo que tengo que ejecutar, voy a pasar a ejecutarlo. Primero, informo a mi conductor José Ignacio que a las 9 de la mañana del día siguiente tiene que salir de mis instalaciones, de mi almacén, camino de las instalaciones del cliente GEMEX para entregar la mercancía acordada. Una vez que esta persona sabe que a las 9 de la mañana tiene que salir del almacén, llegará previamente para hacer la carga del camión de la mercancía y poder salir puntualmente. Pasamos a la ejecución. José Luis, José Ignacio, perdón, ha llegado a las 9 de la mañana al almacén y ha recogido la mercancía necesaria que se va a transportar. Una vez está transportando dicha mercancía, encuentra un atasco por el camino. Pasando a la fase de control, de verificación, de comprobación, determinamos que se había salido puntualmente del almacén, pero que el margen de actuación era de una hora, que era justamente lo que necesitábamos para hacer el recorrido del almacén a las instalaciones del cliente y no se había contado con el posible retraso debido a un atasco. ¿Qué ha pasado finalmente? ¿Qué es lo que yo debo determinar en esta fase de verificación, en la tercera fase del ciclo? Lo que ha ocurrido es que realmente, en vez de entregar a las 10 de la mañana la mercancía, la he entregado a las 10 y media. Por tanto, estoy fuera del plazo establecido con el cliente, he llegado tarde. Ahora lo que debemos hacer es actuar. Puesto que no he alcanzado el objetivo planificado, que era llegar a las 10 de la mañana, tengo que determinar qué es lo que ha pasado para que yo no logre dicho objetivo. Aquí es fácil, nuestra planificación no ha sido correcta, no ha contemplado todas las variables que podrían influir en mi llegada a tiempo de cara a las instalaciones del cliente. En este sentido, debo contemplar toda la información y, en especial, la posibilidad de que haya un atasco durante el recorrido que me impida llegar puntualmente con el horario establecido. Así que volveré a repetir el ciclo de DEMIN, SPDCA, pero contando en la planificación con un posible retraso. Vamos a ver cómo sería este ejemplo. En la planificación, voy a salir, en vez de a las 9 de la mañana, a las 8 y 20, contando con el margen de 30 minutos que suele atascar o retrasarme ese atasco normal que hay en esa carretera. Salgo a las 8 y 20, pillo el atasco, estoy 35 minutos en el atasco y, cuando paso a la fase de visificación o de comprobación, determino que yo he llegado a las 9 y 55 en las instalaciones de mi cliente. Como en la fase de planificación lo que yo quería era llegar a las 10 de la mañana y he llegado a las 10 menos 5, puedo determinar que mi resultado evidencia que yo he alcanzado lo que pretendía. He sido puntual, entregado en plazo. Por tanto, ¿qué es lo que debo hacer en este sentido? Ya no debo eliminar ni solucionar ningún error. Ahora lo que debo hacer es mantener la forma de trabajar que yo he estimado para hacer esta ruta correctamente porque eso quiere decir que siempre estaré cumpliendo los requisitos y, por lo tanto, de incumplir requisitos a cumplirlos, he mejorado la calidad con la herramienta que os he mostrado. El diagrama, el ciclo de Deming o el PDCA.